¿Quién sino Yolanda Medina, quien es la peruana con un tumbao elegante? Sí, ella interpretará la Bemba colorada. Y ya los ingenieros de seguridad tienen todo listo porque se va a tumbar el set con esos movimientos de Bemba realmente extraordinarios. La verdad, esta cela cruz peruana sí que se las trae. Ahora seguimos con Yolanda Medina y ella nos presenta el tributo a Celia Cruz. ¿Con qué canción? La Bemba colorada. Yolanda Medina y ella nos presenta el tributo a Celia Cruz. ¡Está exorcizada! ¡Tenera de la colorada! ¡Ha sido poseída por Celia Cruz! ¡Bemba! ¡Oh no! ¡Quita el rumba a la de Yolanda Medina! ¡Y ser poseída! ¡No! ¡Bemba colorada! ¡Oye, tú tienes la venta! ¡Oye, qué rica tu venta! ¡Extrafe de la vida! ¡Olará! ¡Espacolada! ¡Es que tú tienes la venta! ¡Espacolada! ¡Súbela, mi hermano! ¡Súbela, súbela, súbela, súbela! ¡Eso! ¡Espacolada! ¡Bienvenido a Yolanda Medina! ¡Ella se merece un aplauso gigante de Costa, Sierra y Cella! ¡Eso sí! ¡¿Quién sigue de escena?! ¡Gino!